Bienvenidos al nuevo programa de curiosidades. Un grupo de científicos de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical ha acusado a la industria del alcohol de engañar al público sobre el vínculo entre el cáncer y el consumo del alcohol. El profesor Mark Pericu y otros investigadores analizaron las páginas web de 28 organizaciones mundiales representantes de la industria del alcohol y concluyeron que la mayoría distorsionan o engañan sobre los riesgos relativos al consumo de alcohol y el cáncer. En los sitios web pueden verse algunas menciones a problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, pero no existe una mención al cáncer y tipos de cáncer, sobre todo cáncer de pecho o colo rectal. La Alianza Internacional por el Consumo Responsable, IARD, por sus siglas en inglés, con sede en Washington, D.C., ha sido acusada de engañar al público sobre el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer e intentar confundirlo destacando otros riesgos. La IARD se defendió diciendo que confía en el estado actual de la evidencia científica y mantiene la información publicada sobre bebida y salud. Para los científicos se trata de un gesto similar al de las tabacaleras, que durante mucho tiempo discreparon sobre el vínculo entre el cáncer y el tabaco. El 4% de los cánceres en el Reino Unido son atribuibles al consumo de alcohol. Es importante recordar que el riesgo es leve para los que consumen poco alcohol, pero el hecho es que la información diseminada por las organizaciones está distorsionada. El documento urge a la necesidad de seguir investigando sobre si la industria del alcohol está distorsionando la información sobre otros riesgos como las enfermedades cardiovasculares. Arturo Martínez, Voz de América En el cambiante mundo de la tecnología, la competencia, la creatividad y la obsolescencia van de la mano. Ese es el caso de varios nuevos dispositivos estrenados recientemente por la firma taiwanesa Acer. El primer dispositivo se llama iPuppy Go, una tarjeta electrónica que cabe en el collar de su mascota. ¿Para qué sirve? Se pregunta usted. iPuppy Go es un pequeño tag. Es operada con pilas y se conecta a su teléfono vía Bluetooth. Lo que hace es compartir con usted información sobre el bienestar de su perro o su gato. Otra creación de Acer es el Holo 360, un teléfono inteligente equipado con una cámara que cubre 360 grados. El usuario captura una imagen de 360 grados, la puede editar en la misma pantalla del teléfono y compartirla en tiempo real sin necesidad de tener que utilizar el teléfono mismo. Acer develó también un poderoso dispositivo ultradelgado al que bautizaron Aspire S24, que mejora la experiencia no solo visual, sino también auditiva en un centímetro de grosor. Los bordes son en extremo delgados, lo que permite que la pantalla sea lo más grande posible en una PC portátil. Finalmente, Acer presentó el Predator Orion 9000. La más poderosa PC para videojuegos de la firma. Tiene sin número de posibilidades para expandirla, pues el chasis fue construido con mejoras en mente. Se espera que la PC esté disponible en semanas próximas. Su precio, la nada despreciable, suma de 2 mil dólares. Gilberto Cabrera, Voz de América. Con lentes de realidad virtual, investigadores en Eslovaquia aseguran que están mejorando la visión de personas que padecen ambliopía. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que disminuye la visión por falta de sensibilidad en la retina. Tras una exitosa fase de prueba, sus creadores esperan que el tratamiento baje de costo y pueda llegar a más pacientes en el mundo. A veces la terapia física puede ser tan agotadora como la lesión que se supone debe tratar. Pero no en esta clínica médica eslovaca, donde los pacientes están usando juegos de realidad virtual para tratar la ambliopía u ojo perezoso. Aplicando esto, usted pone un juego especial donde tiene una nave espacial y tiene que seguir la nave espacial a través de ciertos marcadores y tratando de usar ambos ojos y por lo tanto entrena ambos ojos para cooperar, para trabajar mejor juntos. El ojo perezoso es la causa más común de discapacidad visual en el mundo. Hace que el cerebro ignore las señales de un ojo y hasta hace poco se pensaba que era intratable en los adultos. No había nada para tratar esta enfermedad que afecta a los adultos. Ahora sabemos que la realidad virtual 3D, con un buen programa, puede hacer milagros también para los pacientes que son mayores de 7 años. La clínica VEA en Eslovaquia ha tratado a unos 300 pacientes con ambliopía desde 2015. En promedio, la mayoría de ellos ha mejorado su vista. Los juegos utilizan auriculares Oculus Rift VR con software único. Es caro en este momento, pero los equipos de VEA dicen que esperan que el software sea más barato y esté disponible para uso doméstico en un futuro próximo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Realmente impresionante. A mí en lo personal me funcionaría bastante. Generalmente, las algas tienen un impacto positivo en la salud de los humanos. Sin embargo, durante algunas temporadas su proliferación puede generar el efecto contrario y llegar a afectar el equilibrio del ecosistema marino y del bienestar humano. Estos pelícanos están convalecientes, pero ellos son los afortunados. El ácido de moico, un veneno producido por las floraciones de las algas, está intoxicando y matando a los pájaros. Esta alga aparece cada verano, pero la floración de este año es más grande de lo normal y es también más tóxica, señala John Anderson de la Universidad Estatal de California. Un grupo de células únicas de fitoplancton se volvió más numeroso de lo que típicamente es y algunas de estas células tienen un nivel muy alto de un componente, el ácido domoico, que sabemos y que hemos visto causar problemas en otros lugares. Los estudiantes de la Universidad Estatal de California están recorriendo las playas buscando trazas de ácido domoico en los animales, como estos cangrejos de arena, los cuales constituyen la dieta de los pelícanos. Anderson dice que el problema es exactamente lo que los científicos han temido en cuanto el cambio climático calienta las aguas. Entonces es difícil decir si este particular fenómeno ha sido causado por el cambio climático, pero es totalmente conforme con lo que pensamos debería estar ocurriendo y con lo que hemos visto ocurrir. Los funcionarios federales encargados de la vida silvestre declaran que por el momento el brote está localizado en una parte relativamente pequeña del sur de California. Luis Alberto Facal, Voz de América Vamos a una pausa y ya volvemos con más curiosidades aquí por CEDE 24.